Como ya es tradicional en esta época festiva, cada año una de las más grandes e importantes instituciones que tiene el Cantón, el Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, hizo la entrega de alrededor de 2.000 canastas navideñas a los socios activos y jubilados. Bueno, les digo que son aproximadamente 1.900 socios que les van a entregar las canastas. Aquellos socios del sindicato, tanto activos como jubilados, que por algún motivo no pudieron retirar su canasta, pueden hacerlo en días posteriores. Así lo ha dispuesto el Comité Ejecutivo de la institución. Sí, tranquilamente, por eso me dicen que han puesto productos que no se dañen para que puedan venir a retirar cuando puedan también. El señor Manuel Tinoco, secretario general del sindicato, personalmente hizo la entrega de las canastas y aprovechó la presencia de este medio de comunicación para desear felices fiestas a los socios del gremio. Mi mensaje sería que tengan una buena Navidad y un feliz año nuevo.